La campaña denominada Dale una vuelta al verano, pretende promocionar el destino Colonia de cara a la próxima temporada. Los invitamos a conocer nuestro turismo rural, visitando bodegas, queserías y olivares. Los invitamos a conocer nuestros 180 kilómetros de playas, de arenas blancas y aguas seguras, especialmente para las familias y para la práctica de deportes náuticos. Los invitamos a conocer nuestro patrimonio y nuestra historia. En el departamento de Colonia hay alrededor de 700 pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo. Desde la Intendencia de Colonia se llevan adelante medidas de estímulo para un sector duramente golpeado por la pandemia. Nosotros estamos apoyando desde el punto de vista tributario, extendiendo el plazo para el pago de los impuestos, haciendo rebaja de contribución inmobiliaria de los hoteles y analizaremos el año que viene, analizaremos cómo sigue esto y después veremos qué otras cosas podemos hacer para beneficiar a los operadores turísticos. En el entendido de que el país podría estar vacunando contra el COVID-19 en el primer trimestre del año que viene, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, destaca el papel fundamental que tendrá el departamento de Colonia para dinamizar el turismo en Uruguay. Sobre las reservas para la próxima temporada, el ministro de Turismo destaca un alto nivel de reservas en Rocha y Canelones y buena expectativa en otros departamentos. Obviamente que aquellos destinos que tienen una fidelización de turismo nacional, de manera importante como es la costa del departamento de Rocha, el nivel de reservas y Canelones es alto, es muy importante. En otros hay expectativa. Nosotros somos bien honestos, estamos frente a la mayor dificultad en la historia del turismo una temporada, porque tenemos cerradas las fronteras al turismo exterior. Por otra parte, Cardoso confirmó que el gobierno hará un llamado a licitación para un hotel cinco estrellas con casino privado en Carmelo. Hemos definido junto al presidente hacer un llamado a interés de expresión internacional en los próximos meses para desarrollar un hotel cinco estrellas con casino privado allí en Carmelo. En un proyecto de desarrollo integral, hemos acordado con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, a desdragar el Arroyo de las Vacas para de esa manera poder estar fortaleciendo un circuito de navegabilidad con Argentina, con Buenos Aires, Tigre fundamentalmente. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias por ver el video.